Bueno, recordemos a la comunidad que el día 30 se conmemora este día, el día 30 de mayo. Entonces estos tres días, miércoles, jueves y viernes, en una actividad propuesta desde la Dirección de Salud Mental y la Dirección de Salud y Sonosis, y convocados por el KUKAIJUI, hemos instalado un stand en nuestra dirección donde, recordemos, asisten los usuarios de Carnet de Conducir. Entonces lo que vamos a hacer es una campaña de sensibilización y concientización a la comunidad, desmistificando por ahí todas aquellas creencias que tenemos arraigadas respecto a la donación de órganos y poder cada vez ser más los adherentes a la donación de órganos y recordar siempre que donar órganos salva vidas. Entonces estamos hoy con Claudia, con Laura, del equipo de Salud Mental, haciendo este trabajo que va a durar tres días y el sábado también estaremos acompañando al cambio del monolito, que está en toda la zona de la reubicación de la rotonda en la intersección de las esquinas del Pablo Soria y el Colegio del Salvador. El día 29 se va a estar haciendo un acto en el Ministerio de Salud, en el auditorio. Empieza a horas 9 con autoridades que van a estar presentes. El día 30, como bien lo decía, se va a hacer la reinauguración del monolito, o sea, por el traslado, que está frente a la guardia del Pablo Soria. Desde tu punto de vista, ¿cómo ve la gente el tema de la donación de órganos? Y ahora, por ejemplo, que salimos a hacer campañas, se acerca la gente, te hace preguntas. Se trata de sacar muchos mitos que por ahí, por el tema del tráfico del órgano y todo, se explica que el INCUCAI es un ente que regula todo ese tema. O sea, el tema del tráfico de órganos acá en la Argentina no existe. Todo es regulado para que sea equitativo y sea bien distribuido en cada uno de los pacientes que está en lista de espera. Acá en Jujuy hay muchos pacientes en lista de espera renal. Son más o menos, casi están llegando a 200 la lista. Por eso también se hace, una vez cuando se entrega el folleto, se hace hincapié también en la prevención, ¿no? Para que esta lista, en vez de que vaya subiendo, se vaya mermando. Para mayor información, la gente que quiera tomar interés en este tema, ¿dónde debe dirigirse? Bien, pueden entrar a la página del INCUCAI, que entran por internet, que tienen por ahí más acceso. O bien se pueden acercar a las oficinas del CUCAIJUI, que queda frente al Pablo Soria, en Güemes 1360.